A escasos metros del centro del municipio de San Cristóbal se encuentra esta edificación que alberga el remodelado Parque Industrial Fabidrio. La inauguración la realizó en agosto del 2010 el expresidente Leonel Fernández. Aquí se invirtieron 102 millones de pesos con el propósito de que funcionaran 98 medianas y pequeñas empresas que generarían 3.850 empleos directos. Aquí había muchos problemas. Para poder habilitar esta nave, el ingeniero tuvo muchos problemitas por las condiciones en que estaban las naves. Sin embargo, casi cuatro años después, solo se instalaron 17 empresas. De estas, 10 operan con déficit y las otras siete fueron cerradas por falta de energía eléctrica y otras necesidades. Hay algunas que están asignadas, otras que tienen los equipos dentro y que no están funcionando todavía por el problema que tenemos eléctrico. Los empresarios que inicialmente se alojaron no recibieron apoyo de las autoridades por lo que algunos asumieron la reparación de los vicios de construcción que aseguran presentaba este Parque Industrial Fabidrio. Tuvimos que hacer alguna inversión corrigiendo filtraciones, había algunos vicios de construcción. El primer obstáculo fue el costoso alquiler de los locales, aunque más adelante este fue flexibilizado por las autoridades de Proindustria. Nos pusieron los pies cuadrados muy caros, donde se nos hace difícil la carga. Nosotros podíamos trabajar con una renta tan cara de los locales. La situación dio un giro inesperado para los empresarios del Parque Industrial Fabidrio, cuando el presidente Danilo Medina Sánchez, en una visita sorpresa a San Cristóbal, se reunió con estos a los fines de financiar sus proyectos. Las pymes se están beneficiando como nunca antes en su historia, con toda la medida que hemos tomado. Lo que pasa es que si no están preparados no pueden recibir los beneficios. En el encuentro el mandatario quedó sorprendido, tras enterarse que el 90% no tiene empresas constituidas, pero mucho menos cuentan con proyectos empresariales definidos. Aquí no hay un parque que esté terminado, las naves están incompletas, ustedes mismos no tienen maquinaria, no tienen empresas formalmente constituidas, y hay que comenzar de cero con ustedes. Francisco Soto Medina vino a San Cristóbal desde la provincia de Peravia, hijo que ha dedicado más de 30 años a trabajar en el sector privado, y ahora con la ayuda de su esposa, su hija y dos empleados, se dedica a cuidar su empresa. Cuenta atrás de la noticia qué motivos le impulsaron a iniciar su proyecto en este parque industrial. Los pequeños productores como nosotros podemos conseguir para los equipos y para algo de materia prima. Ahí incluso el gobierno también veo que está auxiliando a las pymes, lo que es algo muy positivo. Al igual que Soto Medina, otros pequeños empresarios esperan que el Estado les preste los recursos que necesitan para desarrollar sus empresas. Sin la ayuda de capital, para nosotros instalar en esta nave nuestra planta Fabril, usted tendrá la seguridad de que lo vamos a apoyar en mantener un precio racionable para el pueblo. El presidente Medina designó una comisión para asesorar a los empresarios establecidos en este parque industrial, con el propósito de que puedan cumplir con los mecanismos legales para accesar al financiamiento del gobierno. Rafael Lara, tras la noticia.